La Policía Nacional de Sonzón reporta la captura en el municipio de una de las personas más buscadas del departamento de Caldas. La captura de esta persona se dio gracias a medidas de control por parte de los uniformados. Efectivamente, días anteriores a la estación de policía Sonzón, el cuadrante único del municipio, mediante las labores de prevención y control, solicitud de antecedentes en vía pública, de la captura de un ciudadano condenado por el delito de feminicidio agravado. Hechos que acontecieron en Chinchina, Caldas, y pues este sujeto por dicho delito aparecía dentro de los más buscados del eje cafetero. Entonces, digamos que esto nos da a demostrar que la actividad policial del municipio está activa y que sí, de cierta forma, estos controles sí nos traen resultados que aportan la mejoría de la convivencia y seguridad del municipio. Solicitud de antecedentes, el hecho de pedir, solicitar la identificación al ciudadano, a cualquiera de los ciudadanos que se encuentran en cualquier lugar del municipio, comparar este número dentro de las bases de datos y arrojar el positivo en cuanto a orden de captura. Asimismo, menciona la comandante de estación que en controles a establecimientos se ha encontrado el incumplimiento de los requisitos mínimos de funcionamiento. La Compañía del Ejército Nacional realizamos actividades de control de los establecimientos abiertos al público. Para recalcar y que la comunidad tenga en cuenta, es que abrir un local, inaugurar un establecimiento abierto al público con cualquier actividad comercial, necesita de una documentación para su real apertura y actividad. Entonces, se le recuerda a la comunidad que si no conoce cuáles son esos documentos, puede acercarse a la inspección de policía, a la estación de policía Sonson, para preguntar por ellos y cuando los tengan debe informar al comandante de estación en este momento, pues a mí, la apertura de este local. No podemos como ciudadanos abrir un local y ya apareció. Se debe dar conocimiento a la estación de policía. ¿Para qué digo esto? Para evitar inconvenientes. Durante días anteriores también realizamos el cierre y el comparendo a varios ciudadanos porque consideran o desconocen la norma y abren un local o un negocio porque sí y esto no se puede hacer. La Fuerza Pública informa además que en los próximos días los controles a establecimientos se seguirán realizando. ¡Gracias! ¡Gracias!